Mucho antes de la llegada del Conejo de Pascua, incluso antes que esta festividad se extendiera por todas las culturas occidentales, los nórdicos y sajones ya disfrutaban de una solemne repartija de huevos en esta época del año. Ostara para los nórdicos, Istre para los sajones y era la diosa de la primavera cuyo nombre sobrevivió a su declive en la palabra inglés Easter. En ciertos aspectos es idéntica a la diosa nórdica Frick, ambas consideradas diosas de la resurrección de la naturaleza tras el invierno. Ostara era tan estimada por los teutones que aún después de la conversión en el cristianismo continuaron adorándola en secreto. Sin embargo, el establecimiento del marco cristiano de la Pascua implicó que Ostara fuera degradada a un simple espíritu malicioso o demonio femenino, de modo tal que la única manera segura de adorarla era prescindiendo de sus presentaciones, pero preservando sus costumbres. La presencia de Ostara en la Pascua estaba tan arregada a la cultura popular que el cristianismo no tuvo otra alternativa que absorberla dentro de su culto, en este caso transfiriendo sus ritos a la celebración de la Pascua. La tradición original, cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos, consistía básicamente en el intercambio de regalos durante las fiestas de Ostara, y así es como la diosa representaba un nuevo inicio. El obsequio principal de sus celebraciones eran huevos pintados de colores. El huevo también era un símbolo de la resurrección para el cristianismo, de manera tal que la transición entre las ofrendas de Ostara a los huevos de Pascua se dio de manera natural. Destino más ingrato fue el de los altares de la diosa Ostara, sobre los cuales los devotos se amontonaban para depositar sus huevos. La eliminación del culto a Ostara y la transición del verdadero significado del huevo de Pascua tardó dos siglos. Sin embargo, la iglesia nunca pudo erradicar del todo a la diosa del imaginario popular. Esa imposibilidad plantea una paradoja y una reflexión. La primera, que sencillamente no se puede erradicar a una deidad que se especializa en resucitar. Lograrlo implicaría probar que tal atributo era falso. La segunda, que la censura al culto de Ostara condujo a su expansión global. Ya no requiere de cultos locales, sino que es practicado todos los años en estas fechas, independientemente de que sus devotos sepan o no a quién están honrando cada vez que se obsequian o disfrutan de un huevo de Pascua. Eneberg es un demonio omitido por casi todos los libros prohibidos y grimorios de la Edad Media. Proviene de hecho de la vasta mitología nórdica. Eneberg habita bajo la tierra, lo cual lo vincula estrechamente con los elfos oscuros de la mitología nórdica y el infierno élfico, cuyas últimas expresiones fantásticas pueden hallarse en los orcos de J.R.R. Tolkien y El Señor de los Anillos. Ya en la Edad Media, Eneberg pasó a ser una deidad intraterrena, telúrica, a un feroz enemigo de los mineros, quienes atribuyen a su aliento el hedor repentino de los gases que surgen de las profundidades. En las numerosas muertes de estos trabajadores, se ha querido detectar la presencia de Eneberg, pero los antiguos mitos nórdicos le otorgan además la función de alertar a los audaces sobre los imprevisibles riesgos que acechan en las profundidades. Y para completar, el último demonio de esta noche es Grimm. Grimm es un demonio de apariciones modestas, poco teatrales, pero decididamente contundentes. Al menos, si tomamos como referencia a los distintos grimorios y libros prohibidos de la Edad Media que repararon en su historia. Se dice que Grimm suele adoptar la forma de una pequeña piedra o incluso de una hoja o una mota de polvo para posarse sobre la frente de los durmientes y conseguir que estos manifiesten las hebras que hurden sus secretos más íntimos. Mezclando el sueño con la vigilia, Grimm se propone una tarea colosal. Que el hombre acepte la unidad de su destino, que entienda que la vida y la muerte, la sucesión del tiempo, la realidad y los deseos, los hechos ocurridos y los imaginados, no son otra cosa que segmentos ilusorios del todo donde habita y por el que es habitado. Los rígidos censores de la Inquisición mencionaron veladamente a Grimm en más de un juicio. No obstante, como no podía ser de otro modo, en defensa de la verdad unilateral que imponían a sus devotos o víctimas, los inquisidores omiten la pronunciación de su nombre para impedir que se lo invoque. En esos casos, el astuto Grimm fue llamado la piedra de los traidores. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales y el link de Discord para que te unas a nuestro servidor. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches. Gracias.